Hola Tires, ven acá, dame lo que traes Papas, papas Les voy a dar la vuelta y los voy a revisar con el perro Banda, los pongo en contexto Hagan de cuenta que hoy empieza el concierto de Geramx Empieza hoy viernes, no sé a qué hora Solamente dieron este horario de entrada Para comprar tu boleto en taquillera Empieza la venta a las once, ya son las dos y media Y si eran a la una Estoy en Ciudad de México, estoy del otro lado de la ciudad Y no creo llegar Es muy... Lo veo complicado hermano, pero pues a ver qué sé Espero y sí poder llegar a grabar, pero lo veo complicado Estaba viendo si alguien me podía comprar allá los boletos Le hablé a unos valedores, que son allá de Valle Sí carnal, sí, sí, o sea, dos boletos para ti Le digo a mi jefe, ya pues yo le damos un chesco Para que me sacaran dos boletos, uno para mí y otro para mi carnal Aún así los mantengo al tanto y pues nada Los veo en un rato Era la primera vez que estos neandertales iban a esta clase de eventos No sabían qué pedo jajaja Aquí subieron como 10 chabones pero solo cantaban como 3 personas Aún así rifaban Otra vez confundieron Chalco con Valle de Chalco Ya estoy harto a LB Pues por 10 favoritos están más o menos los baños Que alguien les diga que están en Valle Y por eso pocos les gritan jajaja agria A ver vamos a ver si dicen Chalco o Valle de Chalco A huevito, ellos investigaron donde estaban ¿Qué pasó ahí? Como esos chabones pagaron VIP Todos mecos creíamos que iba a salir Opiungi Pero pura madre jajajaja agria Es el audio Es el audio Papas, papas, charrones ¿Están listos o qué? ¿Están listos o qué? Nada más habló wey ¿Ya ves? Nada más habló wey ¿Hijo de perra? A ver la me hizo el tanto ¿no? Tanto de favor Por favor na más tanto ¡Ey! ¡Ey! No la tires wey No la tires, ven acá Dame lo que traes A ver así me cagó la chingada Ya mas temanme lo estoy viendo wey Le voy a dar la vuelta y los voy a revisar con el perro Vamos, vamos, vamos ¿Cómo está toda mi raza de chalco? Vamos, vamos, si es maldito romántico Corazón te llevo para tus labios de la casa Te platico, andar flotando está fantástico No es que no me... ¿Qué? Los niños grandes no juegan, mami ¿Cómo vas a entrar en yoga? ¿Qué? ¿Qué? No puedo dejar de pensarlo La vida me dio brillo y nunca dudaría no estarlo Que no me cuida de este niño, me dio feliz La vida me sonríe, me seduce, lanza quiño Siempre cuida de sus hijos que aprenden... ¡Viva! 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 Y se siente el frío con tantos aplausos y tantos ruidos Y tanta gente bonita que vino a verme Salimos de San Luis y de Monterrey, de la zona poniente Nos ponchamos un blunt Llegamos a Valle de Chalco a 120 ¡Viva! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga, sabrosos! ¡Ey, generita, lindamente, vamos a bailar! ¡Oye, generita, lindamente, vamos a bailar! Esta comía sabrosa que se echó muy popular Esta comía sabrosa que se echó muy popular Especial dedicación al maestro Celso Al tío Alex Malverde y a mi papá que me están viendo en estos momentos desde el cielo ¡Qué chula mi ciudad para toda mi raza! ¡Súbalo, súbalo! ¡Vamos! ¡Súbalo, súbalo! ¡Oye! Hasta la última fila, vayan a chancos ¡Manos arriba! Y con ustedes ¡Oye! Jera, el cachorro de metros ¡Y se sucede! ¡Arriba! ¡Súbe! ¡Oye! ¡Oye! Este amor y paz también se puede convertir en cuando alguien te dice Bye, bye Más allá, no lo tengo Ah, hermano Más allá, manténlo ahí Manténlo ahí, manténlo ahí Oye Más allá, no es esta vibra positiva, esta noche No, güey Esta canción es de arriba, abajo, ¿ok? Todo es Me quema como un trago de pesca Me salió en el niño, me quiero quedar Y aquí abajito con mi micro Siendo que lo voy a odiar Y si te asientaste siento que no Que el tiempo sin a mi abogado Le pedí que se quedara Y se tomó que ir Me he estado rompiendo Le pedí que se quedara Y se tomó que ir Me he estado rompiendo Mi mejor amigo es chino Si no me alucino rimo Pandillero potosino Muchas gracias por el cariño Es difícil ser un santo Suena y dice más o menos Todos en la bola son demonios Buenos días Ya es el otro día Ya no pude seguir bloqueando en el lugar Se me acabó la pila Se me acabó el teléfono Amanecí jodido hermano Me duele las piernas La garganta Pero estuvo chingo Hasta luego Ya es el otro día Pues ya es el otro día